Yo no sé qué le ha pasado, que la noto pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si pudiera verse, por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¡Ey! Mi fiel acallada, sigue siendo tú No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si pudiera verse, por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Y ahora sí, mami, que sigo A tu gusto A más a dos fieras ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Y sigo amándote Pero... ¡Sobros dos! ¡Sobros dos! ¡Sobros dos! ¡Sobros dos! Gracias.